Vamos a ir actuación por actuación y voy a hacer un par de vídeos de preguntas que me quedaron. En primer lugar, vamos a ir con Bea. Bea y Make You Feel My Love, que en sí era de Bob Dylan, pero la hizo la versión de Adele. Bea estuvo bien, lo hizo muy bien, un gusto excelente, una artista espectacular. Realmente cuando se quedó no me pareció mal, porque independientemente de que lo que Chris hizo fue... de otra dimensión, a otro nivel absolutamente del resto de concursantes, y me apuraría a decir que el resto de ediciones, creo que Bea estuvo muy bien, también fue de lo mejorcito de la noche, pero, claro, esconderte detrás de una máscara imitando la sonoridad de Adele, te gana mucho, porque Adele es quizá de las mejores cantantes del mundo. Entonces, bueno, creo que estoy de acuerdo con Buika que podría haber arriesgado un poco más. Y hablo de cuestiones técnicas, este que tira hacia atrás y lo coloca aquí como Adele, que lo resuena a veces y le suena súper bonito. Y el apoyo en consonantes y toda esta movida. Entonces, creo honestamente que Bea puede hacer más. Creo honestamente que le viene muy bien para la seguridad, eso sí, aunque no le ha venido tan bien porque la han vuelto a pillar y la han hecho puf, otra vez. También te digo, de lo que hizo Bea a lo que han hecho otros concursantes, que los han pasado, no sé yo. Pero, cariños, mis cariños, no sé, no sé, Bea, me tiene un poquito ahí, me tiene un poquito ahí. Creo, dicen que se va a ir Álvaro, o eso me dijeron a mí ayer en el directo, pero yo pienso que no, pienso que estará bastante igualado también esta vez, porque quizá toda la gente que votó a Cris vaya a votar en favor de Álvaro. Y Álvaro iba a salir como uno de los favoritos, entonces, no sé. No sé, no sé, está cada vez más justo y es normal que cada vez vayan nominando más. Pero para mí, por ejemplo, Bea, si pasaba, no debió ser nominada. No debió ser nominada. No debió y creo que Juanjo debería haber caído en su lugar. Esa es mi opinión. Pero bueno, me refiero a caído en la nominación, ¿eh? Lo hubieran salvado los compañeros y hubiera salido Álvaro con Polo, que es lo que manejaba más o menos yo. Pero pasaron a Juanjo, creo, creo que injustamente. No porque lo hiciera mal, lo hizo mucho mejor que los pases. Pero no, no es tú. O sea, no me puedes comparar una actuación de Bea y una actuación de Juanjo y decirme que está mejor la de Juanjo. No es verdad, lo siento. Y nada, hasta aquí la de Bea.